Pensa en las consecuencias. Si un tipo de energía completamente nuevo llegara de la noche a la mañana para sustituir al gas y al petróleo, la industria de estos combustibles se vendría abajo. Todo el Oriente Medio y las industrias automovilísticas se desmoronarían. Sería una época de gran agitación en nuestra sociedad. En un mundo dominado económicamente por el petróleo, Marx afirma que un nuevo tipo de energía como este debilitaría los poderosos intereses económicos. No les importa que sepamos que existen los extraterrestres. Lo que les importa es que si sabemos que hay extraterrestres, entonces también sabemos que hay tecnologías alternativas. Eso podría alterar los monopolios. Pero Marx va más allá. Afirma que el gobierno y la gente del poder empezaron a encubrirlo todo antes de 1940. Vamos de camino a Aurora, Texas, donde, según la leyenda, una nave espacial se estrelló en 1897. Esta es la Comisión Histórica de Texas, el indicador del estado del que te hablaba. Las tumbas más antiguas datan de principios de 1860. El lugar también es famoso por la leyenda de que una nave se estrelló cerca de aquí en 1897, y que el piloto, que murió en el accidente, fue enterrado en este lugar. Por supuesto, la única prueba que hay es la leyenda. Bien, justo debajo de ese roble es donde se encuentra el cementerio. Pero no hay ninguna marca, así que supongo que soy una de las últimas personas del mundo que saben exactamente dónde está la tumba. Ahora que tú también lo sabes, seguro que querrán matarte. Estaba justo aquí. Alguien robó la lápida en 1973. Creemos que fue cosa del gobierno. Tengo razones para pensar que es cierto, porque no hace mucho conocí a una mujer que creció muy cerca de aquí, y me dijo que se había encontrado con algunos agentes federales en el cementerio. Le pregunté que si fue en el 73 y me respondió que no, que fue en los 50, cuando aún era una niña. La experiencia de Jim en Texas, le llevó a seguir comparando sus hallazgos con los de otras personas, y detectó un patrón de encubrimiento. Os preguntabais cuánto tiempo tardarían en aparecer los hombres de negro, ¿no? Bien, pues aquí llegan. Si alguien ha tenido alguna experiencia relacionada con Omnis, a veces recibe visitas de extraños hombres vestidos de negro, que uno, le preguntan cómo fue exactamente la experiencia, y dos, le advierten que si sabe lo que le conviene, no hablará del tema. Ahora vamos a aclarar las cosas. Según Marx y otros muchos, hay una conspiración a nivel mundial para encubrir los contactos con extraterrestres, porque los gobiernos no quieren sacar a la luz la tecnología que han aprendido de ellos. ¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Por qué los gobiernos o las compañías petrolíferas no utilizan este tipo de energía y la venden? De todas formas, si quisieran encubrir contactos con extraterrestres, se encargarían de borrar cualquier rastro. Pero, puesto que las personas involucradas están muertas, no hay forma de que podamos saber con seguridad si realmente ocurrió. Lo que de verdad necesitamos es encontrar a alguno de esos hombres de negro. Pues, ¿sabéis qué? Hemos encontrado a alguien que afirma haber trabajado para una organización militar secreta. Se encargaba de realizar parte del encubrimiento. Es curioso que quiera mantener el anonimato. Fui entrenado por la Agencia Central de Inteligencia y por la Agencia de Inteligencia para la Defensa. Durante mi carrera en la DIA, investigué los avistamientos de objetos voladores no identificados por toda la zona suroeste de los Estados Unidos. Realizamos operaciones de contrainteligencia con las personas que estaban a punto de descubrir la verdad sobre programas clasificados. Algunos las llamaban operaciones de desinformación, pero se las llame como se las llame, era una forma legítima de alejar a la gente de las operaciones clasificadas. Este presunto agente secreto nos cuenta exactamente por qué los militares querían esconder sus contactos con los alienígenas. Aunque hubo indicios oscuros de alianzas militares con extraterrestres, él se alegra al reconocer que conoció a varios alienígenas. Miden poco más de un metro y tienen los típicos ojos grandes. Vienen de un planeta en el que el sol brilla con fuerza, así que tienen los párpados dobles. No tienen orejas, solo una abertura a cada lado de la cabeza. Pasa lo mismo con la nariz y la boca. No tienen dientes. Los órganos internos son simples. El corazón y los pulmones son básicamente uno solo. El sistema digestivo también es simple. No voy a discutir sobre eso. Hay un montón de información que ojalá no supiera. Ahí está. Un agente secreto que tenía muchas ganas de ser entrevistado. Se negó a mostrarnos ninguna prueba que respaldara sus palabras y nosotros tampoco pudimos encontrar nada. Pero si es cierto que hizo lo que dice, ¿cómo puede dormir por la noche? No tengo ningún problema de conciencia, no. Todo lo que hice fue en servicio del gobierno. La desinformación, en este caso, era legítima. Teníamos permiso para realizar aquellas operaciones. Hice mi trabajo y lo hice bien. Estos hombres no son oficiales. No existen dentro de la estructura de nuestra sociedad. Son los agentes que tienen que estudiar los fenómenos relacionados con los ovnis. Están aparte. Bien. Puede que el agente X esté diciendo la verdad y sea un hombre de negro. Si es cierto, tenemos una exclusiva. ¿Cuándo comenzaron los encubrimientos? Quizá los alienígenas no aterrizaron aquí por primera vez en 1940 ni tampoco en 1890. Porque puede, solo puede, que los alienígenas lleven entre nosotros mucho tiempo. Y cuando decimos mucho tiempo, queremos decir mucho, mucho tiempo. Llevan dirigiendo el mundo desde el principio de los tiempos. Y han guardado muy bien el secreto. La gente se ríe y afirma que es imposible. Podéis reíros, no me importa. Si de verdad os interesa lo que pasa en el mundo, este es un fenómeno que es necesario observar porque realmente hay algo que ver. Entonces, tenemos comisiones gubernamentales secretas que investigan la presencia de ovnis en el cielo. Operaciones militares secretas que recuperan naves derribadas y a sus tripulantes alienígenas. Agentes gubernamentales siniestros que aterrorizan a la gente. Pero en términos de conspiración, estamos solo en la punta del iceberg alienígena. Me desperté y allí estaba, a unos centímetros de mi cara. Me asusté mucho. La operación que estamos observando no es muy usual. Los implantes son raros. Porque según algunas personas, los alienígenas no solo han aterrizado, sino que controlan el mundo. ¿Qué? Sí. Este hombre lo cree así. Es David Icke. Icke suele hablar en salas llenas a rebosar sobre las implicaciones reales de su teoría. El poder que los seres, de los que voy a hablar hoy, utilizan para manipular, controlar y masacrar a muchos de nosotros cada vez más, es el poder que nosotros les damos día a día. No siempre ha sido un teórico de la conspiración a tiempo completo. Empezó como jugador de fútbol y comentarista deportivo para la BBC. Kenny Derglish, del Liverpool y de Escocia. Pero siempre se sintió turbado por algo. Desde niño he tenido la misma sensación. No podía expresarlo con palabras. Tenía la impresión de que debía hacer algo. Cuando empecé a destacar en el fútbol y me dediqué a ello profesionalmente, pensé que se trataría de aquello, pero siempre sentí que faltaba algo más. No podía expresarlo con palabras. No me sentía realizado. Icke miraba al mundo y sentía que algo no iba bien. Al principio no sabía lo que era, pero en el fondo algo no encajaba. ¿La pobreza mundial? ¿El calentamiento global? ¿El sistema capitalista? No. Algo aún más profundo. Se convenció de que todo lo que iba mal en el mundo podía explicarse con una idea básica. Que una élite minoritaria despiadada se había hecho con el control del planeta. Esta élite está formada por un grupo secreto de familias que ejercen el control sobre el mundo político y económico. Su nombre... Los Illuminati. Bueno, el nombre Illuminati significa los iluminados. Es un término muy apropiado porque están iluminados por la sabiduría que el resto del mundo no tiene. Icke estaba convencido de que estas familias no eran sólo una élite tiránica cegada por el poder. No. Había un pequeño detalle que les distinguía de todos nosotros. Lo que hice fue hacerme la siguiente pregunta. ¿De dónde proceden los Illuminati y quién los controla? Entonces volví miles de años atrás hasta antes de Cristo y empecé a darme cuenta de otra cosa. Los cruces entre humanos y seres no humanos. Icke afirma que hace miles de años los alienígenas llegaron a la Tierra y que probablemente se cruzaron con las familias dominantes de las sociedades primitivas creando híbridos alienígenas y humanos. Los híbridos y sus descendientes controlaron el planeta y todo lo que había en él. Si eso no da ya bastante miedo de por sí Icke asegura que siguen escondidos entre nosotros que viven cientos de años y que se alimentan de carne humana. Nadie es perfecto. En el caso de que os lo estéis preguntando el símbolo sagrado es la pirámide. Según Icke no es casualidad haber encontrado construcciones con forma de pirámide desde México y Perú hasta Egipto y la antigua Babilonia. ¿Cómo sabemos de la existencia de estos seres? Según Icke las sociedades más secretas de todas utilizan códigos especiales para comunicarse como los símbolos sagrados de las pirámides. En el billete de un dólar hay un símbolo de los Illuminati que confirma justamente lo que estoy diciendo. En la estructura de la pirámide justo encima está el ojo que todo lo ve. Es el toque final de la pirámide de los Illuminados iluminados por la sabiduría que arrebatan al resto del mundo. La razón por la que estos seres tan reservados de nuestro planeta utilizan un lugar tan poco secreto para comunicarse nadie la sabe. Esos detalles no han evitado que David Icke venda miles de libros aunque se haya criticado la utilización que hace de la palabra Illuminati. El mismo término fue utilizado en el pasado por extremistas de derechas para referirse a la conspiración a nivel mundial llevada a cabo por los marxistas los masones y los judíos. Algunos sostienen que sólo está despertando antiguas paranoias. ¿Quiénes son los híbridos alienígenas humanos y cómo podemos distinguirlos si los vemos? Aparentemente entre ellos están George Bush Tony Blair e incluso la reina de Inglaterra y nosotros pensábamos que era alemana. Parece ser que todos son descendientes de los primeros híbridos alienígenas. De hecho lo que ocurre es que las familias de Illuminati son los representantes genéticos en el planeta de los dioses reptiles. ¿Reptiles? Sí. Los alienígenas que llegaron a la Tierra hace mucho, mucho tiempo no se parecían a la reina de Inglaterra. De hecho tenían aspecto de reptil. Incluso cuando se cruzaron no desapareció del todo la parte reptil. Creo que la respuesta a por qué son reptiles es por qué no. Es sólo una forma mediante la cual expresan cómo son exterior y también interiormente. Los Illuminati encubren su naturaleza reptil con un disfraz humano pero en ocasiones debido al esfuerzo de enmascarar su parte reptil algunos se ven superados y dejan caer la máscara. Déjame ver cómo eres realmente. La gente encuentra difícil distinguir a una entidad reptil con lo que nosotros llamamos una mente inteligente. He hablado con cientos y cientos de personas por todo el mundo he viajado a más de 40 países en mi investigación y todos me han hablado de lo mismo. De gente que generalmente ocupa posiciones de poder aunque no siempre que se transforma de ser humano a reptil y después al contrario a veces la transformación dura segundos y otras veces un poco más. La teoría de Eich le ha convertido en una estrella en el mundo de la conspiración. Pero otros ufólogos más importantes se mantienen escépticos ante sus teorías. Después de haber trabajado en el mundo de las relaciones públicas y la comunicación no estoy muy seguro de que vaya a hacer amigos ni a tener más influencia por llamar reptil caníbal de 200 años a la reina madre de Inglaterra. Sea cual sea la verdad no hay duda de que ha icadado con algo que la gente siempre ha sentido la sensación de que no controlan ni sus vidas ni la sociedad pero es discutible que esos temores sean apaciguados por el hecho de que el mundo está controlado por lagartos. La teoría de Eich de que los lagartos tienen el control ha tenido un efecto importante. Mientras hace 20 o 30 años todos los avistamientos de alienígenas hablaban de hombrecillos verdes ahora las historias de extraterrestres han empezado a cambiar. Lo que está de moda es ver a un lagarto. Por ejemplo Mona Kemka es seguidora de Ike ha leído todos sus libros y coincidencia o no también ha visto lagartos. Le hicieron una visita. Me llamo Mona Kemka y tengo 55 años. He sido enfermera en un psiquiátrico durante 30 años y llevo 10 viviendo sola. Hace 12 años Mona tuvo su primera experiencia con reptiles. En 1994 un reptiloide apareció en el salón. Medía casi 2 metros con la cintura delgada y unas enormes piernas musculosas. Aquel ser podría matar a 5 hombres de un golpe. Estaba dormida porque había trabajado en el turno de noche. Me desperté y allí estaba a unos centímetros de mi cara. Me asusté mucho. Me levanté de la cama gritando. Se me apareció durante unos 6 segundos. Me quedé gritando en la cama y entonces desapareció. Me incorporé y empecé a reírme como una histérica. No porque me pareciera divertido sino porque estaba muy nerviosa. No sabía a quién llamar. Pensé que ni siquiera mi madre me creería. ¿Qué está pasando? ¿Realmente Mona ha visto un extraterrestre reptiloide o solo no cree? ¿Acaso tienen algo que ver los libros de Ike? No me creo todo lo que leo. Asimilo la información e intento sacar mis propias conclusiones. Pero David Ike dice la verdad y yo ni siquiera le conozco. Solo digo que me alegro de que ese hombre esté ganando importancia en este país. Algo que ayudaría a convencer al resto del mundo sería que Mona o alguna otra persona tuviera pruebas físicas como algún resto del cambio de piel de un reptil. Desgraciadamente no es así. Pero eso no significa que no haya pruebas físicas de alienígenas o de los cobardes intentos de controlar el mundo. Eso si creéis a este hombre asegura tener pruebas. No se puede afirmar la aparición de entidades extrañas en mitad de la noche o a plena luz del día que hayan venido para abducir a alguien y hacerle diferentes cosas sin tener ninguna prueba de que eso sea cierto. Darrell Sims trabaja como investigador privado en Texas pero tiene otra habilidad muy diferente. Ha pasado los últimos años trabajando con gente que afirma que les han colocado una sonda alienígena. es un tipo normal y corriente. Lo primero es decir que todas son muy diferentes las hemos encontrado en los ojos y también en los pies algunas son tan grandes como nueces de dos centímetros o colocadas cerca del corazón del abducido las he encontrado de muchos tipos y en diferentes lugares incluso en el cerebro algunas son tan grandes como la falange del pulgar desaparecen en un año ¿qué son? es una buena pregunta y ¿para qué se utilizan? también lo es. Sims afirma que ha excirpado muchos de esos implantes y ha accedido a mostrarnos un vídeo en el que está en plena acción lo que estamos viendo aquí es a Patricia bajo anestesia hipnótica le hemos dado una serie de indicaciones se irá relajando poco a poco cada vez más se está preparando para la intervención quirúrgica que realizaremos en el pie aquí están haciendo la incisión la operación que estamos observando no es muy usual el proceso ha durado una hora más o menos no hemos podido encontrar el objeto que vimos tan claramente por rayos X parece que ha encogido aquí está extrayendo un objeto en forma de T encontraron el objeto envuelto en algo extraño estaba muy duro y era muy resistente no mostraba signo alguno de inflamación en otras palabras el objeto no tenía nada que ver con el cuerpo de Patricia en absoluto el objeto era un cuerpo extraño Darrell Sims no tiene ninguna formación médica pero afirma que el objeto que extirparon del cuerpo de Patricia estaba diseñado para controlar su mente la razón de que se lo implantaran en el pie es un tema diferente eso es cosa tuya Darrell en mi opinión los efectos secundarios de estos objetos están basados en descubrimientos anteriores creemos que los niveles de serotonina y dopamina o neurotransmisores han sido alterados en algunos abducidos cualquier neuropsicólogo o neurólogo puede afirmar en un momento que cualquiera que controle la serotonina la dopamina o el potasio cualquiera que controle esos neurotransmisores especialmente la serotonina y la dopamina te controla controla las emociones por lo que básicamente le perteneces Darrell no nos permitió hacer pruebas sobre el pequeño implante así que no sabemos con seguridad que era cualquiera se preguntará como un alienígena tan reservado ha podido ser descubierto por un investigador privado de Texas lo que si sabemos es que Darrell no es objetivo al 100% me di cuenta de la presencia de extraterrestres en 1952 después de una abducción cuando tenía tres años y medio más tarde lo que hizo que me tomara más en serio las investigaciones sobre estos fenómenos fue que abdujeron a mi hijo con seis años en aquel momento me di cuenta de que podría vivir con mis problemas de abducciones pero cuando se trata de mis hijos me lo tomo como algo personal los dioses lagartos alienígenas alimentan la desconfianza y el miedo los implantes controlan la mente y poderosas familias híbridas de alienígenas y humanos dirigen el mundo vaya por Dios una pregunta sigue en el aire si hay gente que ve extraterrestres ¿por qué no los vemos todos? puede que la respuesta resida en la ciencia moderna la gente empieza a darse cuenta de que el mundo no es un poco diferente a como ellos creían sino que no tienen nada que ver hemos llegado muy lejos en cuanto a la comprensión de los fenómenos extraterrestres pero aún no tenemos una respuesta definitiva en los 50 la gran pregunta era ¿vienen de Marte o vienen de Venus? en los 90 y en la actualidad somos más sofisticados y nos preguntamos si vienen de una dimensión diferente sin pruebas concluyentes las personas más escépticas y racionales nunca creerán que los alienígenas nos controlan a nosotros y al planeta pero ¿qué pasa si nunca consiguiéramos pruebas porque la forma en la que vemos el mundo está equivocada? es normal que la gente me pregunte si los reptiles u otros seres existen porque no los vemos bien tiene que ver con la frecuencia por ejemplo si enciendo la radio puedo sintonizar una emisora si muevo el dial encuentro otra emisora diferente eso no significa que la emisora anterior haya dejado de existir ni de emitir continúa retransmitiendo pero yo ya no la sintonizo estamos hablando de lo que llamamos realidad física las emisoras de radio están situadas en una realidad particular las entidades reptiloides parecen tener el conocimiento de cómo moverse entre dimensiones somos invisibles Adam Penner no puede vernos lo que ocurre es muy simple no es ningún gran misterio en realidad es muy muy sencillo según David Icke los alienígenas controlan algún tipo de tecnología que les permite pasar del mundo visible a las misteriosas dimensiones invisibles ¿práctico? por supuesto pero ¿por qué detenerse ahí? sería igualmente posible afirmar que un gran grupo de seres extraños se esconde en dimensiones ocultas fantasmas hombres lobo Elvis y nadie podría decir lo contrario sin duda esta teoría de encubrimiento de alienígenas figura entre las más extrañas bueno no del todo Nick Bostrom es profesor de filosofía en la universidad de Oxford lo que significa que piensa mucho como el cerebrito que es sabemos mucho sobre lo que está justo delante de nuestras narices pero lo más importante es que a pesar de lo que se crea lo que ven no es cierto es una invención Bostrom se ha inventado varias teorías muy divertidas una de ellas trata sobre extraterrestres y ordenadores hace 40 años los ordenadores que teníamos eran así hoy en día son así un pequeño portátil tiene más potencia que el mayor de los ordenadores antiguos y cada día se van haciendo más potentes y rápidos Bostrom cree que estamos en la edad de piedra en comparación con lo que los ordenadores extraterrestres pueden hacer de hecho sus ordenadores pueden estar tan avanzados que cree que todos podríamos estar viviendo dentro de ellos igual que Matrix una de las cosas que tendría una civilización tecnológicamente madura sería una enorme potencia computacional utilizando una milésima parte de su poder durante un solo segundo podrían crear la simulación de una mente humana que jamás haya existido según Bostrom las simulaciones de realidad virtual serían tan convincentes que podríamos estar viviendo en una entonces estamos todos atrapados en una Playstation extraterrestre casi con toda seguridad estamos viviendo en una simulación por ordenador lo que significa que el mundo que vemos a nuestro alrededor todos nuestros sentimientos y todas nuestras acciones ocurren en una realidad simulada virtualmente que se realiza desde un ordenador construido por alguna civilización extremadamente avanzada he llegado a sentir que vivimos en un mundo como el de Matrix mi pregunta es ¿hasta dónde llega la simulación? no me creo nada de esta realidad creo que es una ilusión una realidad holográfica es el producto de la tecnología de alguien o de algo todo es posible ahí está durante un siglo o más la gente se preocupaba de que los extraterrestres tuvieran su propio planeta y que vinieran a conquistarlos este miedo generó un montón de elaboradas teorías sobre conspiraciones algunas relacionaban al ejército y otras mencionaban un encubrimiento del gobierno incluso se discutía sobre si los alienígenas se habían cruzado con los humanos y si se enviaban mensajes secretos ahora parece que el esfuerzo por investigar todas esas conspiraciones ha sido una completa pérdida de tiempo el planeta tierra todo lo que hay en él y de hecho todo lo que compone nuestra realidad puede ser únicamente el producto de un juego de ordenador extraterrestre no necesitan llegar hasta aquí para apoderarse de nosotros pueden llevarnos hasta ellos así que sonreid porque en algún lugar de otra galaxia alguien os está observando que sonreid y ya no 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 ¡Gracias!